¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Frank Cuesta y es que ha vuelto a hablar. Como sabéis, Frank Cuesta tiene algunos amigos en YouTube, aparte él tiene su propio canal, hace bastantes entrevistas, le preguntan y él, pues bueno, habla sobre muchos temas. No solamente por el tema de Yuyi, la verdad que es bastante seguido siempre por hablar de Daniel Sancho, no por nada, sino porque es verdad que al haber pasado Yuyi por una situación similar a la de Daniel Sancho en el sentido de que ha estado en la cárcel, no por lo que hizo, porque no tiene nada que ver, se le encontró un sobresito o una bolsita de plástico vacía, pero que al rascar encontraron cierto porvito blanco después de haberle liado en un aeropuerto, si no recuerdo mal, y eso fue el motivo por el cual la cogieron, la detuvieron y la encerraron durante varios años. Claro, a consecuencia de todo esto, Frank Cuesta sabe perfectamente qué pasos tenía que seguir y lo hizo de una manera, aparte ya, como entenderéis, vive en Tailandia y tiene bastante experiencia de los últimos veintitantos años, de lo que hay que hacer y cómo se vive en Tailandia, ¿no? Ya nos ha contado también otras anécdotas de cómo la gente, pues bueno, allí es mucho más respetuosa con ciertas cosas, igual que tendrán cosas malas, pero es verdad que son muy respetuosos a la hora de no raptar a nadie, de no robar, y que realmente los que suelen robar son personas extranjeras y porque culturalmente no son ellos así. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho, simplemente, bueno, invitaros que os suscribáis, es totalmente gratuito, aquí estoy con varios días de asueto y no obstante intento traeros la última hora de todo, ¿vale? Bueno, Franco, esta advierte a los padres de Daniel Sancho, si quieren que vuelva a casa en 8 o 10 años tiene que estar bien de la cabeza, ojito, atentos a esto que está diciendo, que conoce perfectamente el funcionamiento de las cárceles, no estamos hablando de cualquier persona y que aparte de conocer el funcionamiento, sabe perfectamente que para estar en una cárcel con esa tensión que hay dentro de las cárceles en general, imaginaros una de Tailandia donde están superpobladas las cárceles, estamos hablando de que en dos años la tasa de mortalidad en las cárceles de Tailandia están en torno al 25%, es decir, uno de cada cuatro presos o presas, reclusas, acabaría perdiendo la vida por distintos motivos, ya sea por insalubridad, porque te quitan del medio o porque tú te quitas del medio, ojito con esto, y es porque mucha gente no soporta la presión de tener que tener ojos delante, detrás y demás, ¿no? Y básicamente, y en breve resumen, iría un poco por ahí los tiros, ¿no? Bueno, según sobre titula el ABC, el naturalista ha roto su silencio acerca de la condena del chef y ha hablado sin tapujo sobre lo que piensa de sus abogados y el rumbo que debería tomar Rodolfo Sancho. Y es que el pasado jueves, como sabéis, Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua acusado de haber cometido el asesinato planificado del cirujano Edwin Arreta. La lectura de la sentencia no solo supuso un controvertido, pero definitivo episodio. En el caso, también condujo a numerosas reacciones y declaraciones en las horas posteriores al anuncio público de la condena del chef. Tras las exhaustivas coberturas televisivas y en los medios de comunicación, solo quedaba por saber la opinión que guardaba una figura clave en el relato de los acontecimientos en Tailandia. Y aquí es buen momento para recordaros que me regaléis un like, por favor. Suscripción totalmente gratuita y campanita importante para avisos de vídeos y directos. También recordaros que tenéis en el enlace inferior o en la descripción el primer comentario fijado, el grupo de WhatsApp para que os lleguen los avisos también de vídeos y directos. Bueno, la experiencia que lamentablemente adquirió Frank Cuesta, continuamos, sobre la legislación tailandesa y la situación penitenciaria al ayudar a su mujer Yuji pidiendo su liberación cuando fue condenada por un delito de tráfico de drogas e ingresó en una cárcel tailandesa. Le llevó a cometer activamente durante todo el proceso la situación a la que se enfrentaba Daniel Sancho. Por eso digo que, por suelto o por desgracia, puede comparar, sabe más o menos cómo funcionan las cosas en Tailandia. Él, lo digo por Rodolfo Sancho, se ha estado dejando llevar demasiado por Marco García Monte y al final no han salido victoriosos, al menos no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un homicidio involuntario de 6 a 8 años y en cuestión de cuánto, si un tercio de la condena, que son dos años, podría haber estado fuera, o sea, dos o tres años, en fin, para nada, para nada se ajusta esto a lo que ellos tenían pensamiento. Entre consejos e información que quiso compartir apelando a su familia, sus comentarios tenían más bien una clara intención de advertencia a los riesgos que suponía el enfrentamiento a las autoridades y justicia tailandesa por parte de la defensa. Y es que también ha criticado Frank Cuesta muy fervientemente a los abogados. De hecho, les ha pedido que, bajo su opinión, que debería de deshacerse de ellos, que les está costando el dinero y no van a conseguir más de lo que ya se pueda conseguir o lo que se haya podido conseguir con otro abogado, ¿no? Como por ejemplo Kunanan, que era bastante prestigioso, por cierto. Bueno, casi como una voz que se sumaba a la del experto, Frank Cuesta vaticinó siempre malos escenarios para el chef que pasaban por la pena capital o la cadena perpetua. Ahora que se conoce el veredicto, el herpetólogo ha reaparecido en uno de los directos para YouTube a los que está acostumbrado a conceder entrevistas y ha vuelto a lanzar advertencias con dureza que no han pasado desapercibidas tanto a los abogados del condenado como a sus padres, parte directamente afectada por la pena establecida a su hijo. Bueno, sí, sí y no. A ver, es evidente que esto afecta a los padres, el hecho de que la condena sea cadena perpetua y no vayan a ver por el resto de sus vidas a su hijo en la calle. En teoría, si esto fuera así, que no va a ser así. Ya sabemos que al final las cadenas perpetuas en Tailandia y sobre todo a extranjeros tampoco se suele dar porque hay una extradición, ¿vale? Otra cosa es que fuera un tailandés, pero al final con el tema de los tratados y pedirle o rogarle al rey que pueda ser trasladado a una cárcel del país de origen, al final muchos acaban terminando con las leyes y las normas de su propio país. Y en el caso de España, como la ley ya sabéis que marca, que bueno, como que hay que readaptarlo a la sociedad, pues bueno, eso es obvio como para que en vez de pegarse allí toda la vida, porque no hay cadena perpetua en España, pues bueno, al final acaba en España y en varios años se cumple la condena y listo, está la calle. Bueno, preocupación por la cárcel, para cuesta la fuerza mental que pueda tener Daniel Sancho debe ser principal preocupación de Rodolfo Sancho y Silvio Abronchalo. Esto sí lleva totalmente la razón y es que para unos padres evidentemente que se preocupan por su hijo y que saben que su hijo ha estado, digamos, no sé si educado, por llamarlo de alguna manera, pero sí que hemos visto rasgos de que era un niño consentido, que lo tenía todo, que además vivía con la abuela, que se lo consentía muchísimo y que siempre lo hemos visto en yates, en fiestas, no le ha faltado de nada y por contra, pues creo que esto va a influir negativamente y ya visteis también con lo de Eguina Rieta, que queréis que os diga, yo sigo sin creerme que él se sintiera como una jaula de cristal, súper acosado porque tan fácil como o haberlo denunciado o haberle dicho no quiero seguir contigo y no que minutos antes de lo sucedido estaba de buen rollo por WhatsApp, en plan sí, ya llego, sí, uy, estás tardando, no sé qué, en plan, o sea, todos los WhatsApp que se han encontrado eran en buena sintonía, con lo cual la versión de Daniel Sancho no ha sido para nada creíble ni para mí ni para los jueces, ¿no? Lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza, este es el problema, ¿vale? Yo no voy a decir si él está bien o mal de la cabeza, pero sí me parece, a mi forma de entender, una persona bastante débil, que a la mínima salta, y no lo digo solo por Eguina Rieta, que ahí no podemos decir, es que no sabe exactamente lo que ha pasado, bueno, vamos a ir a otros casos en España que ha tenido problemas con, se intenta saltar la cola del taxi, un chico que iba antes que él, le parto la boca, le pego una paliza, ahora de repente, un chico de color, le digo que si es gay, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que es negro, le parto la boca, cuando el chico ya ha hablado para la televisión y dijo, yo no le había dicho nada, se cebó conmigo y tal, me que quería que os diga, Daniel Sancho lo va a pasar bastante mal, porque psicológicamente creo que no ha tenido esos límites como para saber, tener esa coherencia a la hora de, según en qué ocasiones o qué situaciones, saberla gestionar emocionalmente, es lo que a mí me da la sensación, es mi opinión personal. Bueno, lo que decía, Frank Cuesta dice que lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, tiene que estar bien mentalmente, su hijo ahora mismo no está bien de la cabeza y no es porque hayan asesinado a alguien, sino porque lo primero que hace un preso con una cultura extranjera en Tailandia, cuando le condenan a una pena larga, es pensar en quitarse del medio, ya sabe que no hay palabras que se pueden decir en YouTube, en escaparse o en cómo poder pagar para poder salir. Ha señalado sobre la desesperación que puede caracterizar ahora el chef en la prisión que le han trasladado. En fin, esta es la opinión de Frank Cuesta, me fío bastante, al final es una persona que ha pasado un poco por esto, por lo mismo y que además vive y sabe de lo que hay en Tailandia, con lo cual para mí es bastante fiable su opinión. Y nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, espero vuestros comentarios. Un saludo.